El Caballero de la Noche llega con su tercera entrega en solo para la saga Lego. Bruce Wayne no solo tiene tanta plata para hacer sus películas, sino que también nos invade en los videojuegos de todo tipo. Y en este, llega con todos sus amigos en una nueva aventura de escala intergaláctica. Soy Martin Ifai y este es mi review de Lego Batman 3 Beyond Gotham. Lego saca un nuevo juego de su superhéroe engreído y nos hace pelear contra muchísimos supervillanos de DC. Como en toda historia de Lego, tiene una combinación perfecta de acción, combate directo, exploración y puzzle. Y aquí vamos a poner un poco de acción, un poco de exploración, un poco de puzzle y una dosis perfecta de humor. El juego tiene una duración aproximada de 10 a 12 horas en la historia principal. Y te da la oportunidad de jugar con una cantidad escandalosa de personajes entre los cuales tienes que desbloquear a la gran mayoría durante la historia principal o en misiones aparte. Cada personaje tiene habilidades únicas y formas diferentes de pelear. El carisma de los personajes nos hace extrañar y nos llenan de gas que a veces son muy divertidos, pero a veces también son innecesarios. En este juego se da prioridad a lo visual. Prefieren enseñarte a jugar con imágenes y formas que con tutoriales y extensos textos. Lo que más me gustó fue la posibilidad de alternar trajes. La forma fácil y visual de jugar está presente, puesto que no necesitas entrar al menú de trajes todo el tiempo, sino que con presionar un botón en el momento indicado puedes cambiar automáticamente al traje que necesitas. Y aunque a mí me parecía muy divertido, creo que podría parecerle ridículo a ciertos fans de DC que el modo sigiloso de Cyborg sea convertirse en una lavadora con secadora incluida. ¡Oye, Cyborg! ¡Sécame la camisa que la necesito para este fin de semana! También me gustó mucho la cantidad de cosas que puedes hacer terminando el juego. Mi misión favorita es la de Adam West como Batman. ¡Uf! ¡Épica! Sin embargo, termina sin convencer del todo porque el mismo nombre del juego termina siendo un truco porque no es tan Beyond Gotham como creíamos. Entre misión y misión, te la pasas en la Baticueva o en la Estación Espacial de la Liga de la Justicia. No terminas estando en otros lugares icónicos de la franquicia DC. El humor es un factor importantísimo en este juego, pero tampoco hay que abusar de eso. Hay varios cameos innecesarios de personajes que en realidad no tienen mucho que hacer ahí y a veces terminan saturando al jugador. Finalmente, es un juego que no supera a sus antecesores LEGO de superhéroes. También, con la bayaza que le dejó Marvel Super Heroes, es comprensible. Es como si pidieras una pizza. Y te dan un ceviche. Pero igual es rico. Bueno gente, espero que les haya gustado este video. Por favor, si les ha gustado, háganoslo saber con sus likes. Y también déjenos un comentario aquí abajo con qué juego de LEGO les gustaría que hagamos un review. Soy Martín Infaer y estamos todos los jueves en el canal de Geekkeados. ¡Nos vemos! ¡Chau!